Ahora, ¿qué pasa con la piratería? Fíjate, con tantas plataformas que han surgido, ahora la oferta es tan grande en todos estos canales y las cuotas mensuales a veces tan bajas que pues la piratería ha disminuido. Pues sí. Los servicios de streaming están a punto de acabar con la piratería que por muchos años acaparó miles de millones de pesos que no llegaban a los autores intelectuales. Ahora las plataformas que se han posicionado en el gusto de los consumidores ofrecen un amplio catálogo de música, películas, videojuegos y software a bajo costo. La oferta que tienen estas plataformas ha hecho que la verdad es que ¿para qué vas a comprar una película cuando la suscripción a uno de estos servicios te cuesta lo mismo? Y ahí puedes ver miles de películas contra aquí que puedes comprar nada más una. Entonces, sí, adiós a los Blu-rays piratas, adiós a los DVDs piratas. De acuerdo al especialista, Colombia, Brasil y México son los que más consumen piratería en América. En nuestro país sobresalen Ciudad de México y Jalisco, pero Puebla no se queda atrás. Los servicios de streaming incrementaron exponencialmente tras el confinamiento de la pandemia y hoy son más redituables que elaborar discos tangibles y distribuirlos. Para mí es mucho más cómodo ir en el transporte público y estar viendo mi programa favorito o el partido directamente en mi dispositivo que estaba esperando y ver uno de mala calidad y demás, etcétera. Entonces, sí, va a disminuir, al menos en lo que tiene que ver con software, con producción de medios y con música. Por último, comento que aunque existen en Internet páginas de películas piratas, estas pueden instalar virus en las computadoras que a la larga atraerá problemas. A quienes las utilicen.